...animal en el Amazonas, más temido y más respetado que el espíritu del río, la anaconda. Casi invisible hasta para un ojo abesado, es la serpiente más grande y más poderosa del mundo. Como símbolo de vida y muerte, la antigua reputación de la anaconda como asesina silenciosa de los ríos y selvas de Sudamérica, ha engentrado cientos de historias acerca de su destreza sobrenatural. Completado su crecimiento, puede alcanzar una longitud de 9 metros y pesar cerca de un cuarto de tonelada. Físicamente, ningún animal del nuevo mundo puede igualar su fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!